Vamos a analizar un poco la política ahora, con Carlos Caramelo, que es analista político, siempre amablemente nos atiende y nos explica. Carlos Néstor Sula, ¿cómo estás? A mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. En lo personal, bien. Bueno, ¿cómo analizamos la política? Macri le puso los puntos a Milley, rompió el PRO, se fue Patricia Bullrich del PRO, el peronismo sigue desconcertado, no logra recomponerse de la implosión. Ahí Milley, el gobierno anunció que le va a pagar a la ciudad de Buenos Aires lo que le debe de coparticipación, que fue lo que pidió Macri, ¿no? Así que algo de respeto Milley mantiene por Macri, ¿no? Tan guapo no es con Macri, ¿no? Hubo rebelión en la granja, ¿no? Lo raro es que se rebelen los patos, ¿viste? Que no es habitual, siempre empiezan otros animales. Pero bueno, en fin, me parece que en realidad esta fue toda una semana en donde Mauricio Macri posicionó su liderazgo en el PRO, yo creo, pero porque yo siempre soy mal pensado, en función de una estrategia, digo, que va a llevar un mes, un mes y medio, pero que tiene que ver muchísimo, digamos, con una especie de rodada, caída de Milley que no termina de encontrar ni afianzarse económicamente, o sea, ni afianzarse, probablemente él sí, si es afianzado económicamente, pero no logra ordenar la economía, ni logra ordenar el tema de la seguridad. Mira, fíjate vos que los dos grandes temas en donde la derecha se apalanca siempre, diciendo que ellos lo que saben es de economía y de seguridad, bueno, Milley está haciendo agua, las encuestas, hoy por hoy lo marcan con toda claridad, digamos, su primera línea de votantes, digo, no porque sean los más férreos, sino porque son siempre esos votantes lábiles que van de un lado a otro, depende el momento político en que llega el comicio, me parece que ya lo han abandonado, por eso está... ¿Seguro que Milley pierde popularidad? Sí, absolutamente, pero absolutamente. ¿Por qué los medios hegemónicos lo sostienen? Que son, bueno, son los voceros de las grandes empresas, ¿no? Por negocio, por plata. Más o menos lo sostienen, además. Si vos ves los títulos de antes de ayer de... De la Nación está bien, digo, el enfrentamiento de Macri, el pedido de Macri de la Guita, la Nación es de Macri, pero que Clarín lo acompañe quiere decir que ahí hay un punteo. Ahí hay un punteo. Y además, hay un sector del empresariado que está perdiendo guita con Milley. Digo, están ganando los bancos, pero, digo, a ver, el campo no termina de resolver, más allá de que los alcahuetes del natural siempre... El sector que tiene pata argentina y pata internacional está esperando abrir el sobre del RIGI y empezar a facturar, a llevarse recursos naturales a bajo precio. Sí, sí, vamos a ver, digo, porque también está el tema de que las provincias tienen que adherir. Digo, esto no es que a Milley se le ocurre y que los gobernadores no tienen ninguna jugada, es constitucional eso. Y bueno, y al pacto de mayo, mayo barra julio, ¿quién va a ir? ¿Quién va a esa foto? ¿Y que va a esa foto adhiere? No, no sé. Por ejemplo, Jaldo dijo que iba, pero que no firmaba. Dijo, hasta ahora. Jaldo tiene más caras que un diamante recién tallado. Pero lo mismo dijo el gobernador de Catamarca. Ahí hay una punta del litio. La Rioja no va a ir. No va a ir a la provincia de Buenos Aires. Al gran peronista argentino, Pichetto. El gran peronista argentino. Y después le vota a Milley, digamos. No sé. Sí, pero un ratito, porque Pichetto también está en una jugada de ocupación. Le votó la ley base. De la espacio. Le dio el número para la ley base, digamos. ¿Qué más querés? Si es la única ley que tiene Milley. Sacó una sola ley y se la votó Pichetto. Está bien, pero vuelvo a decirte, eso es parte de toda una estrategia en donde él no se puede mostrar contrario a los poderes fácticos, pero porque él espera ser el futuro Eduardo Dualde en un revés de mi ley. Pero es una especulación muy... Vos no te podés sentar a esperar ser el próximo Dualde, porque eso, digamos, tiene más de azar que de política. Hace muchos años que... Pero Miguel hace muchos años que especula con ser presidente. Especuló ir a la corte y ir de la corte a operar para ser presidente. Digo, las especulaciones son reales. De la misma manera que me parece que está especulando Macri para seguir cerrando algunos negocios y terminar corriéndole el banquito a Milley. Yo creo, de verdad, te digo, no es una expresión de deseo. Yo creo, de verdad, que Milley está realmente complicado. Pero realmente complicado. La verdad te digo, sentado en la platea, hoy tengo plata para la platea, pero mañana ya no, ya no renuevo la platea, voy a hablar poco. Sentado de espectador no parece. Es que, ¿sabés qué pasa? Nosotros estamos muy contaminados por lo que se escribe en los medios y por lo que se ve en las redes. Y los medios lo apoyan porque siguen sacándole algunas cosas y las redes son de él, no tengo ninguna duda. La oposición tiene menos redes que Bolivia. ¿Quién es el principal partido de oposición? ¿El macrismo o el peronismo? El peronismo está desilachado. El macrismo, yo observo qué es el macrismo, vos sabés. Es el macrismo, ¿no? Bueno, también. Hoy el macrismo es más partido opositor que el peronismo, ¿no? Yo creo que sí, pero el peronismo acaba de dar una señal relevante, que es el acto del primero de julio. No por número, sino por el discurso. Axel se ha configurado en términos de algún imaginario como la figura de oposición más clara. Porque mientras da un discurso lleno de palabras peronistas... Vamos con los dos de más votos, los dos con más votos, los dos peronistas con más votos. Kicillof y Massa, no los vi desde la segunda vuelta, que no sé si estuvieron juntos esa noche. Para acá nunca los vi juntos. Yo, vos sabés que yo discrepo con vos, pero discrepo con vos por una cuestión muy sencilla. Yo nunca vi los votos de Massa. Massa siempre mostró votos a, a ver, cómo podría decirte, enancado en alguna cuestión. Nunca encontré los votos del Frente Renovador. A mí me gustaría que alguna vez el Frente Renovador volviera a ser solamente el Frente Renovador, a ver cuántos votos tiene Massa. ¿De verdad te lo digo? No, está bien, pero te lo digo a Massa como cabeza de un Frente Electoral. Mirá, Massa como cabeza de un Frente Electoral tiene todo resuelto con la candidatura a primer diputado de la Provincia de Buenos Aires para 2025. No creo que Massa sea la cara de la oposición, como no creo que Macri sea la cara opositora. Ese acto del primero de julio con Kicillof como orador. Eso es de una demostración de fuerza del peronismo. Se quedó corta, es poco, es poquito. Más o menos, porque atrás del discurso lleno de terminología peronista, Kicillof se hace cargo de la medicación de los tipos o de las personas que están abandonadas por el gobierno y tienen cáncer. Y eso es un gestor muy peronista. Y esas dos cosas se leen en pandan, no se leen individualmente. Cuando vos decís vendepatrias por un lado y por el otro lado decís los enfermos de cáncer que el gobierno abandona son míos. Yo me hago cargo. Guajal. Ahora, decís, el macrismo es el principal partido de oposición. El peronismo... Sí, para derrumbarlo a Milley sí. Sí. ¿Cuál es? A ver, porque en algún lado la gente va a tener que exponer la esperanza. O en Macri o en el peronismo, si es que finalmente Milley los decepciona. O sea, va camino a eso, a decepcionar a todos los que lo votaron. Hoy una parte, a futuro, en este camino todos. ¿Dónde la gente va a poner su esperanza? ¿En qué peronismo va a poner su esperanza? ¿O en qué macrismo va a poner la esperanza? Me parece que vuelve un sistema bipartidista en donde vamos a tener, digamos, cosas que vos y yo ya vimos. Tenemos un sector del peronismo, digamos, con un treinta y pico por ciento de los votos. Un sector de la derecha macrista, con un treinta y pico por ciento de los votos. La derecha, ¿cómo te podría decir? La derecha más serril, la derecha más rabiosa, más furiosa. Va a seguir buscando un candidato, digamos, que lo represente. Incluso podría ser el mismo Milley. Y van a quedar un veinte por ciento de los que se llaman independientes. Que a mí me parece que pueden ser votantes no del peronismo, sino de Axel. Porque me parece que esta estrategia que tiene Axel, de ir construyendo una suerte de federalismo etario, hablando con gobernadores de su edad, aunque no sean del mismo palo, le puede dar resultado. Ahora, el tema también va a ser, así como estamos, con la destrucción del salario, con la destrucción de puestos de trabajo, con la caída de la construcción, con la caída de la industria, con la caída de todas las caídas, como después reconstruir. Porque además el peronismo, o el macrismo, o quien sea la cabeza más importante del futuro, va a tener que encarar un proceso de reconstrucción que también lo va a desgastar, ¿no es cierto? Sí, pero ¿sabes qué? A ver, hoy leí una noticia, bueno, en un medio que no siempre es confiable, pero que a veces nos sorprende porque está bastante más acertado que los grandes medios, ¿no? Pero hoy leía que Kicillof, con todo lo que está haciendo y demás, tiene un superávit de 690.000 millones de pesos. Con una recaudación que aumentó 260 y pico por ciento. Digo, no hay que quitarle, yo creo que una de las mejores cosas que tiene, que es su capacidad y su calidad como administrador. Y no hay que quitarle tampoco que él no exhibe, de alguna manera, esas diferencias ideológicas que ha exhibido la derecha. De hecho, mi ley, Kicillof está investigando financiamientos en China, financiamientos en Rusia, ¿se entiende lo que digo, no? Sí. Me parece que esa es una gran alternativa para recuperar, de alguna manera, para tener una recuperación en términos de lo que se puede recuperar de inmediato. Porque cuando vos estás muy bien en el fondo, cuando vos estás muy bien en la lona, cualquier cosa que te mejore la vida, el 10 por ciento... Sí, uno es más que cero. Uno es más que cero. Uno es más que cero. Muchísimo más que cero. Por otro lado, está el tema de... Digo, para mí la estrategia de Macri contiene a Victoria Villarreal. Claro, el problema es que Macri está contaminado por Milley y Kicillof no está contaminado. O sea, vos ves a Macri, es Macri un socio de Milley, que en algún momento lo fue, en el futuro podrán no serlo, pero lo fue. O sea, Milley es presidente por Macri y no ves a un Kicillof contaminado por Milley. Claro, pero la ventaja que tiene Macri es que Macri tiene una predominancia en los medios, que Milley no va a conseguir, ni aunque ponga toda la vequita que ponía Milley y Macri juntos en los medios, porque además los medios pertenecen a esa suerte de financiamiento de la derecha. ¿Vos sabés que la derecha su financiación en el mundo? O sea, Kicillof no va a conseguir el protagonismo mediático de Macri. No, Kicillof no va a conseguir ese apoyo mediático. La derecha en el mundo tiene tres negocios, la comunicación, las energéticas y el fútbol. Esos son los tres grandes negocios. Antes de comprar la segunda empresa compraron los medios. Claro, es así de fácil. Mirá lo mozo, mirá qué sencillo. Ahora, Kicillof, Aglutina, es convocante dentro del peronismo, digo, cuando hay que sumar figuras. ¿Es convocante o no es convocante? Sí, es convocante. Si vos le sacás la superestructura que está en esa casa, ay, déjame, este chico, qué sé yo, abajo es convocante. Yo te digo porque... O sea, una o divide por... Yo doy muchas charlas. ¿Es demasiado dogmático como para unir? ¿Divide por ser demasiado dogmático o no? No, no me parece. Kicillof está largamente menos dogmático que cualquiera de los peronistas que se supone que han sido conducción en los últimos años, digo. Kicillof es largamente menos dogmático que la cámpora, solo para poner un... Sí, no, claro, por supuesto. Largamente, largamente. Sí, claro, por supuesto. Dogmático que la cámpora. Bueno, de hecho, hoy para él la cámpora es una mochila. Se vuelve cada vez más pragmático, ¿eh? De hecho, hoy para él la cámpora es una mochila. Vuelvo a decirle, para cualquiera la cámpora es una mochila, sí, sin duda. Por superestructura, ¿eh? Los pibes de la cámpora trabajan increíblemente en el país. Yo estuve en Rosario hace 10 días con un grupo grande de la cámpora. Nada, son una delicia. Ahora ellos mismos planteaban, me planteaban, algún tipo de, digamos, de incertidumbre. Porque decían, mira, si nosotros nos ponés en el análisis, nosotros queremos acompañarlo a Kicillof. Pero la dirigencia superior te dice que no. Claro, porque en un punto parece ser el... Como el manual de la cámpora parece ser la pelea, ¿no es cierto? Entonces los han estigmatizado en que son solo para pelear, solo sirven para pelear, ¿no es cierto? Y a lo mejor, como decís, hacen todo un laburo de base increíble y quedan estigmatizados porque parece que siempre están en la rosca, en la pelea. Sí, sí, a mí me parece que eso es tal como vos lo decís, Néstor. Lo han puesto... Hay como un emparentamiento en el imaginario popular de la cámpora montoneros que no existe, pero ni de cerca, digamos. Pero ni de cerca. Sobre todo para la base, ¿no? Para la base... La base base, la base que trabaja todos los días con los compañeros que están mal, con los compañeros que están rotos, con los compañeros que están con problemas de adicciones, con los compañeros que están sin trabajo. No, te digo... Y te hablo de una ciudad muy compleja, muy compleja, ¿eh? Muy compleja como Rosario. Muy compleja. Pero bueno, nada. O sea que políticamente el futuro es mejor. ¿Con el macrismo o con el peronismo el futuro es mejor? Nada puede ser peor que... Estoy provocando igual, ¿no? Te tiro a ti una provocación. No, ya lo sé, pero quiero decir, a ver... Nada puede ser... Nada puede ser... Fíjate lo que vota Inglaterra. Porque nada puede ser peor, digo, que un hindú que es amante de los ingleses. Es un gadín, esa película se firmó en 1937. Bueno, digo, esto es exactamente lo mismo. Vos me decís, bueno, pero los laboristas... Sí, no, los laboristas no son laboristas de Perón. Son laboristas de Alberto Fernández, si querés. Pero nada puede ser peor. Es como llamar zurdos a los demócratas, digamos. Claro, exactamente. Son demócratas. Exactamente. Así es. Está muy bien. Bueno, Carlos Caramelo, analista político, muchísimas gracias por estas reflexiones y que tengas un buen fin de semana. Igualmente para vos y gracias por llamarme siempre, de verdad, Néstor, siempre es un placer charlar con vos al aire. Para mí también, un placer divertido, además. Muchas gracias, lindo fin de semana. Abrazo. Hasta luego, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!